Las cosas más crudas en la sociedad mexicana, pero me contestó a los tres meses diciéndome que lo que yo escribía no era de provecho para el momento que se va atravesando la sociedad. Y yo dije, no, ¿síbe esto? Luego me parece que se lo veía con Rado Roche y con Rado Roche se ha exigado el proyecto. Entonces, el ensayo de la neurosis y toda la cosa, yo pido permiso y como no podemos salir, no me da permiso, yo creo que me escapo y vengo y hablo con Rado Roche y le digo, mira, tengo esto, le doy un zapato de poesías. El libro se iba a llamar, como dice la loda, la poesía siempre quita, porque mi gran poeta es León Felipe, cuando dice, siempre habrá nieve altanera que cubra el monte de Arminio, y agua humilde que trabaje en la rueda del molino, y siempre habla un sol también, un sol verdugo y amigo, que truegue y llanto la nieve, y en nubes el agua del río. Esta poesía para mí es impactante porque es una dialéctica de la naturaleza, que lo que está hoy abajo, sufriendo y haciendo esfuerzo, mañana, con la violencia, se vuelve un verdugo, se vuelve un verdugo, se vuelve un verdugo violento y transformar el agua del río, donde trabaja en nubes, y bajar a la nieve altanera, bajar a la tarde del río. Me impresionaba mucho, este poema se llama, se llama, la revolución, yo creo que me impresionaba mucho, era uno del Renato de Lourdes, al cumplido funcionario, no sé si no lo has oído, te va a costar, dice así, el cumplido funcionario de Renato de Lourdes dice, murió el funcionario de un maligno tumor, de un tumor canceroso en su ancho nalgatorio, contraído en diez tustros de trabajo creador, muy atorquillado detrás de su aseditorio. El verso no es que, con diversas actitudes el cadáver del jefe acompaña al panteón. Unos dicen, que tenía sus ocultas virtudes, otros dicen que era un güey, otros dicen que era un carro. Y el difunto desciende al seno de la tierra, mientras aúlla frases, un fúnebre morador y un perrito, box-pen, arriba de una tierra, a fadas en padelas, para expresar mejor. Este tipo de poesías, pues, hay muchísimas, nada más que no se dicen, no se hacen, no se hablan. ¿Por qué? Pues porque ataca a un cumplido funcionario y ataca las celebraciones que se le hace cuando muere funcionario, le ponen el nombre a la calle, le ponen a todo, y, pues, eso me impacta mucho, y, pues, este, pues, también el ambiente en el que sobrevivo, pues, me invita, me cuestiona, ponen, escribir cosas, escribí artículos desde, desde que estaba la Marina, uno de los primeros artículos lo publicó la revista de la Marina, creo que en 1964, en 1964, y, este, pues, necesita uno, pues, catarsis, necesita uno desfogar, necesita uno, y, si hay creatividad, por ejemplo, Carlos, eh, Monsi decía, la verdad es que no le veo lo saludable a esto, no, que no le veo lo provechoso a esto, porque, porque era tan violenta la situación que se vivía en los faros, tan, para, para enloquecer, mucha gente enloquece en los faros, no, 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 este, nada, es mucho, casi nadie lo sabe, no, pero, este, pero, hay un, hay un, hay un movimiento ya, de, de nervioses, muy fuerte, de, de problemas, de, pues, de, pues, de, identidad, y de muchas cosas, y, y ese es el resultado, pasa el tiempo, este, y, pues, este, se me ocurre, yo, quizá, de repente encuentro allá, este, bueno, hay un escritor, un antropólogo de, de Quintana, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Habilestas? ¿Cómo? ¿Habilestas? ¡Habilestas! Me dice, oye, hace esto, cuenta el cero, vuelve, si no, vuelve, si no, vuelve, si no, vuelve, le digo, bueno, vamos, vamos a hacerlo, y la, la idea, este, de que en cada pueblo, surja la pesanía de la, de la encuadernación, de la creación, hay muchísima gente que está creando, pero, pues, ahí lo digan, y la, y si se lo dan allá, y dicen, bueno, no lo puedo escuchar, esto es lo que pasa en serio, ¿no? Yo no creo que Monsiváis haya asustado lo que yo le digo, lo que yo le mandé, ¿no? Pero sí creo que él analizó que la promiscuidad y la, y la, y la, y la, y la, y la violencia que se vive en las zonas alistadas no era provechoso para una sociedad en un proceso de evolución. Y yo, con Monsiváis colaboramos en la revista Chanó con Pedro Zapiani. Todo lo que se escribe en Chanó, no sé si alguno de ustedes conoce la revista Chanó, ¿conociste Chanó? Y había, eran aportaciones de nosotros, ¿cómo, cómo, cómo funcionan los tiburones, cómo funcionan los cuartaparos, cómo funcionan? No más que a mí yo ya le meten que los caníbales, que le meten cosas, este, más, este, aventuras de mal y selva, pero en realidad ya lo adaptan en Quintana Roms. Todo lo que es Punta Allen, todo lo que es Pippi el Chico, Punta Herrero. Era la zona donde operaba supuestamente Chanó y era donde se iba desarrollando. Todo esto, eh, pues, como se va a decir un aportador con Pedro para hacer la revista Chanó. No, 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 no. Un personaje de la provincia, luego fue diputado, él era priista, de izquierda, pensaba hacer algo semejante que decía el hijo de las gaviotas. Un personaje de Celestúo, que nunca, 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 comenzamos a elaborar la historia de este personaje, el hijo de las gaviotas, el hijo de las gaviotas, existía ese personaje. un pescador fuerte y meterlo en asuntos de la política y del trabajo en el mar pero nunca se pudo porque no hubo las condiciones pero la idea de llevar a la idea que el pueblo suma la posibilidad de que su creación no sea divulgada por sí mismo encuadernada por sí mismo pues evitaría todas las cosas de control de sus filtraciones y todo eso todo ese sometimiento de que los grandes como Armando Manzanero tengan cosas mejores que no les permitan yo lo digo que por ejemplo los Beatles hasta que a veces vive y hace su mejor que el vizquerio lo pueden producir a los altos que leen a un beck que no hay a las mujeres o sea uno puede apuntar en su cultivo universal imagina que son así natural todo belleza y tienen muchas canciones que son bellísimas pero por qué porque ya tienen ellos su vizqueria ya tienen ellos su promotora ya tienen ellos pueden servir la canción de él y como ya cambia completamente su espectro y por eso es lo que también lo mataron porque ya resulta ser una amenaza para un sistema, una persona que tiene un impacto en un diálogo como un niño de lotería y uno de ellos, pues era solo un peligro que existe entonces todo eso es lo que yo quiero que quede claro y que la poesía, la literatura, la canción la pintura, no son imparciales, los artistas comprometidos con el pueblo exponen lo que siente el pueblo lo que vive el pueblo, los artistas que les sirven, sus intereses están con la élite económica y además, pues claro, tienen que pintar florecitas, tienen que pintar animaditos, tienen que pintar cosas que le gusten al que va a comprar, 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 al que va a comprar y de daaron es una anlatación y todo eso, entonces no es un propio espacio es un poco más para ellos... es un poco clasero difícil que Facebook le publique cosas que no le convenguen un efecto de desinterés a Facebook entonces, ya estamos en eso La humanidad estáлена volvi un excluirse muy acelerado porque los medios de comunicación permiten host Sharon este proceso de construcción acelerada. Entonces es muy importante esto que hay. Sobre todo que hay cuatro hojas con las dos donde está la presentación las tres donde está la presentación y las tres de final son en papel capuchino pero capuchino hay unas separaciones de la imagen entre el editor y el creador alguna pregunta con confianza si tienes algo que comentar o que no te parece muchas cosas de lo que yo digo todas las cosas si quieres yo te invito a que yo te invito a que no me lo he dicho no, yo comparto todo lo que estás diciendo tengo una pregunta para ti y otra para Armando una es en esas condiciones de aislamiento de ser un parero pues estás aislado allá en la casa de diablo ¿cómo es que llegaste a ser límite y un parero buena pregunta buena bueno esa responde y luego le preguntan la comunicación la comunicación es fundamental es fundamental en la vida no solo en la vida personal sino en la vida pública todos los faros tienen un micrófono un radio y todos los faros de ocho a diez de la noche hay una banda hay una banda en la que nos podemos comunicar roca partida contra triángulos paros que están a nivel de todo el país y hay una banda que nos podemos comunicar pues yo todo guardaparo tenía una carga de creer desconocía completamente sus derechos como mexicano lo que decían yo soy guardaparo mi papá era guardaparo y así somos aquí tenemos que vivir aquí tenemos que vivir aquí nacimos aquí morimos y si acaso quieres vacaciones pues son veinte días al año veinte días al año en veinte días que salía aquel pues no buscaba qué hacer en la ciudad a veces se regresaba al faro entonces cuando empiezo a documentar a las extremidades pues muchos cierran no nos volvían a morir porque además México está escuchando México está despierta de todo lo que se está hablando entonces yo en uno de mis treinta días me voy a México y voy a visitar al que por toda en México la banda de por toda en México vamos te llevo un regalo yo no recuerdo que le llevas a cumplir la dice cada vez es un regalo es un regalo es un regalo pues que si no es un regalo pero mira se trata de eso estamos fuera de la ley pero no se puede decirle que los guardapados estén no hay derechos humanos entonces comenzaba lo de los derechos humanos estamos hablando del año 83 84 yo ya había chupado en Isla Triángulos del 73 al 76 en el en el codo de la península de Baja California allí nomás recóndico que se llama Punta Veros me había chupado desde el 76 hasta el 79 hasta el 79 o 80 en el 80 entonces me pasaron a Mulequén por una entrevista que le hice a López Portillo López Portillo llega allí a la zona porque es zona bulonera y zona de la costera y todas las cosas y llega en campaña y el primer creo que el primer libro que dices que se llama Punta el señor Guarrafal me reeditó la editorial Guaycura un señor que se llamaba Felipe Ojeda y me habla Felipe Ojeda me manda un recado diciéndome entrevista López Portillo me manda la entrevista Mayra Punta Veros no y me dice no si entrevista la entrevista dime unas preguntas sobre la cooperativa sobre la riqueza de la zona de Baja California y también por esa entrevista me imprime el libro de apuntes que fue Arrafal entonces de esa manera paso se llama Muleke Muleke es un puerto donde se hizo la primera defensa histórica del país el capitán Manuel Pidela derrota a la escuadra norteamericana de la armada de Estados Unidos entonces yo investigo eso y lo publico y esto me hace candidato a gobernador de Baja California Sur pero por el Partido Comunista de Baja California cuando se estaba buscando buscar los cargos de nuestro registro en 1979 en 1969 Juan de la Cabara fue candidato de los campechos su guerrero fue Otón Salazar y él tiene personalidades Otón Salazar el candidato a gobernador por el campeche entonces el campeón de Baja California se viene a buscar ahora yo quisiera que Morena me venga a buscar para regidor además nada más para regidor y para bomberos entonces no vienen a buscar y oye es que tú tienes antecedentes y te respetan hasta el gobernador te respetan si no te respetan respetan y por qué entonces soy el candidato al gobernador de Baja California en 1979 se gana el registro del Partido Comunista con 760 mil votos en todo el país con la reforma de Reyes de Ores y pues luego el Partido Comunista cede el registro al TESUM el TESUM le cede el registro el TNS se lo segue al PRD y el PRD le hace así a Morena Morena tiene que buscar su registro por su cuenta pero nosotros ya que vimos que el PRD ya estaba en la calle de la amargura pues construimos Morena pero todo esto tiene que ver con esto que me dio la pregunta como le haces de esa manera uno ya te quiere que recrear por banda civil y ah pero de ahí me cambian cuando yo soy después yo soy candidato a gobernador resulta que gana Miguel de la Madrid gana Miguel de la Madrid y resulta todo lo que es Playa Concepción es de su esposa Playa Concepción es de la esposa de Miguel de la Madrid y en Playa Concepción estaba uno de mis cuando yo fui candidato un compadre mío de apellido Narango con su asentamiento que él había construido allá donde tenía ya agua potable tenía viviendas tenía todo y eran pescadores tenían como treinta o cuarenta lanchas inmensas y tenían un éxito entonces pues vamos y tomamos el palacio de la cantera y luego si me sacan de allá como lejé como lejé me matan otra vez a triángulos entonces yo empiezo con la con la banda con la banda civil a motivar a los compañeros y entonces los compañeros me convoyen para secretario de trabajo de la sección sindical de Marina Americana pero luego no me quería bajarle allá no soy secretario de trabajo por ahí en el bar yo tengo que batallar mucho para volver entonces luego soy secretario general ahí donde está la estación de autobuses de progreso el local del sindicato de Valida Mercado que es un local precioso que Manzanilla Schaffer con atención de un artículo que es un libro en alguna ocasión dice hay que remozar ese local remozan el local pero cuando yo salí pues los compañeros vendieron se volvieron a la 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 a centrar en autobuses y así de esa manera fue como que llegué a hacer ah entonces si reglamente el trabajo en el de los cuadros ven lo que habla Conrado en el libro ya combina lo que le mandaba yo a Monsi y este con la forma de hacer política para reglamentar un sistema laboral que está fuera de la ley yo hago una propuesta ampliando como el sistema laboral y el servicio de señalamiento marítimo está fuera de la ley y de esa manera pues este en el libro de Salinas llegó muy débil en 1988 Carlos Salinas llegó en 1989 entonces en 1989 yo empecé a meter a mover a los dragadores del sistema de dragado a la gente que trabajaba a los camineros a los camineros y entonces se resuelve porque en realidad los guanapas pues no podían moverse porque estaban allá pero los de dragado y los camineros fueron los que se movieron y si se resolvió una nueva regla de operación para para los contratados laboral y también para los camineros y si es de esa manera pero tienes que buscar una coyuntura yo veo que ahorita para papá es paradójico que en el tiempo de Salinas había más apertura para la clase trabajadora para la sociedad civil que en este momento estamos con un gobierno de este tipo de izquierda eso está muy a la defensiva el gobierno Salinas abrían y yo recuerdo que me dijo el secretario general que hagas esto y te tienes que quedar y te vas a tener una reunión con el de Hacienda con el secretario de Hacienda porque eso se tiene que resolver en Hacienda eso no podemos resolver nosotros a nivel laboral haciendo el presupuesto los que son los que son los que la Secretaria del Trabajo de allá que también fuimos asistidos y el gobierno se fue a estudiar pero hoy me parece que no tienen fuerza el gobierno no tiene fuerza para decidir en este momento se decidió así las Comisiones Generales de Trabajo en los Faros en Tragal y los Camineros y preguntes lo que además jugar es el deporte que todos vienen no son de exhibición a mí ah bueno pero los de exhibición tienen tan bonitos como el mío pero de dónde surge como hacia dónde va bueno el proyecto de Hacienda que vendía de Hacienda hace más de 14 años empezando una revista electrónica una red española que era gallo.com y todo puedes visitar obviamente yo trabajaba en aquel entonces en Quintana Rostra pues vine para acá y ya empecé a trabajar en el sector editorial y pues ahí aprendí lo que es el manejo de los programas de InSalt de Ground y demás gracias al licenciado de estar en el Chacón la cuestión de hacer un libro surge cuando pues creo que todos mis compañeros escritores pues que van a llorar a los funcionarios a pedir a los rosca a que los manden a tal lugar y con sus escritores que están bien y tengan las ganas de pedir y se los da pues adelante pero yo siempre he pensado que el que publique en el Estado pues siempre va a estar allá y nunca va a poder sacar a tanto proyecto y libre y sobre todo a veces pasas con un editor y el editor que quiere corregir si es una palabra brava si es una palabra no adecuada para el Estado pasas los premios literarios también yo participé en tres premios en un mismo conjunto varias ocasiones y nunca venía al primer lugar y yo decía ¿por qué? ah porque mi texto abre contra de ciertas cuestiones morales o contra o critica cierta postura religiosa y no sé más ¿no? no se le digan a hablar del jaguar o se le digan a hablar de cosas bien escritas pero siempre el mismo tema ¿no? el jaguar la familia la muerte de mi abuela la muerte de mi padre y el erotismo queda deslado la propia sociedad queda deslada el pensamiento crítico queda deslado si voy a pasar trabajo con un premio literario que además no es el gran premio literario voy a tener que estar yendo a pedir apoyos al gobierno siempre se va a decir no hay dinero o si hay dinero pero tienes que apoyarme a mí o si hay dinero pero yo soy el director y tienes que acostumbrarte al mecanismo de la institución pues entonces cuando veo que hay que hacer algo ¿no? y cuesta trabajo porque la revista Víctor de Belgría está en samba precisamente por parte de fondos pero ya la vamos a sacar es el primer proyecto que aún no se ha consolidado porque en una revista pues tú a veces lo vas a ver tienes que lidiar con los colaboradores tienes que lidiar con los... ¿él es un colaborador? sí, claro no, 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 es ¿qué haces? no, de hecho no, de hecho Manuel ha sido el principal colaborador de los proyectos independientes empezamos la producción de editoría con los libritos que me llamamos tres diarios literarios solamente es mío ahí acá porque no es mío ahí porque no es que no el de máster no lo dice es que se hace conforme a la demanda porque otra cosa que cuidamos es que no hacer tantos libros porque yo vi bodegas de la arquitectura libros que estaban como ya, ya, ya no servían no es para qué ser mil ejemplares se los vas a dejar allá y además no los tienes que regalar porque tienen que venderse cuando tienes un dinero que es del estado un dinero del pueblo que es el que viene de nuestros impuestos deberían regalarlos no venderlos ¿sí? y le dan a los autores en ese entonces le daban 50 ejemplares ahora ya le dan 100 de mil ejemplares ¿sí? lanzan convocatorias editoriales al ayuntamiento y hacen su reverenda tortería vamos a hacer les vamos a dar entregar 5 ejemplares lo demás se va a vender de día digital impresos así como estos idénticos a través de computadora acá con una computadora más sofisticada me imagino petita más sofisticada es una empresa argentina esto ha sido alguien también le digo si me van a dar 50 ejemplares y no me van a parar a mí nada con mi trabajo en el escenario ¿sabes qué? yo hago en el libro y así fue lo que empezó y empecé a hacer los libritos donde han colaborado compañeros Miguel Alfaro Puerto Lara Rivera y más Salvador Rodríguez Forever en mis proyectos entonces es así cuando empieza con breves unos libritos muy pequeños de 20 páginas y ya después surge yo les comento a Chucho y es el primero no, perdón hicimos el libro de Don Sergio entrevistando a Don Sergio y todo el rollo entonces hice el primer libro así y sí con los mismos errores porque es el primero que es la toda la franza Panto que era el inicio no sabía qué receta meterle no sabía y qué mal para meterlo entonces hace empieza y ahí se apoyan más ya tengo que echarme cierto resistor al como se llama soportar el olor y todo pero ya echárselo al no 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 entonces ya hemos estado mejorando este el mecanismo y este y pues y así es como sube editorial y para lo demás pues hacer una empresa sustentable responsable pero sobre todo que no atente con la libertad de expresión yo siempre he sido un defensor de la libertad de expresión y creo que los escritores siempre tienden a escribir lo que un editor escribe por ejemplo a Rafael Ramírez Ezevedia le encargaron tres libros de narco con cierta característica y tenía que hacerlo porque él tenía un contrato con la editorial ¿si? por ejemplo al compañero Carlos Martín hace poco le encargaron un libro de género negro y lo hizo cuéntate especialmente de género negro no puedes combinar tú un libro de diferentes categorías porque uno no le conviene a una editorial ¿no? y juegan con los títulos si vas al negro en cambio en mi editorial tú vas a decir tu título tú vas a hacer tu portada tú vas a corregir tu corollero hay un formato así por ejemplo en la policía de poesía es así tres páginas las páginas de crólogo páginas legal de un color no de tipo de papel de un color por ejemplo en ese caso el papel este un copuchino esta cuestión va a ser así los separadores o sea no es el capítulo 1 por decir va en papel va en otro tipo de papel agüesas sí ajá y el final el formato del índice lo hicimos prácticamente igualito que los que hacía la editorial del fondo de cultura económica cuando hacían antologías de los escritores como era Rosario Carpillano te das cuenta el índice lo hicimos es igualito es cierto que el fondo de los de los de los mexicanos ese porque ese que me gustó a mí como editor fue el que mejor me gustó porque es otra cosa yo empecé a jugar con diferentes tipos de ediciones entonces pues para llamar a la editorial para quien quiera publicar con nosotros este en el caso Chucho donde usted lo ellos han financiado el proyecto y nosotros pues haremos lo propio con nuestros trabajos y los compañeros que no tengan pues haremos presentaciones de 15 tira que de 15 se venden se hacen otros 15 esa dirección puede ser tan numerados para no atiborrar no hacer 200 secretarios y no venderlo hay que vender el proyecto porque si se regala entonces no somos del gobierno pero me vas a regalar uno ¿cómo se va a regalar si yo lo hice? ¿quién es tu compañero que eres? el presidente venía el presidente se lo regalía hasta vendió tu mismo entonces de eso se trata porque por lo general los compañeros ay es mi amigo me voy a regalar un libro si nada más que a ti no te costó hacer el libro nada más que a ti no te costó ir y venir a los lugares donde quieres hacer las portadas a donde te hagan los acabados o sea es un trabajo más cansado pero al final es una satisfacción cada libro que hace una vez una satisfacción y si estás volado con la resistencia entonces todas las propuestas nosotros ya hicimos uno de Berto Castillo y si viene uno que quiera hacer uno de Castillo Peraza adelante ¿no? si quieres hacer un libro de Castillo Peraza vamos a hablar de la derecha buena que hay y no creo que haya si adelante lo harás tú pero nada más que aquí lo puedes presentar pero bajo tu riesgo separando recibidos los riesgos porque yo siempre tengo una ideografía muy pegada a la gente compañero porque así me gustaron mis compañeros esto es producto de toda una educación que he tenido colectiva desde que yo estaba en la preparatoria y mi hombre me he dado clases y tuve que toda la preparación y las últimas canciones de artistas desafortunadamente bueno no se estaba ya son individualistas individualistas o sea yo soy bueno yo soy para que te voy a cuidar y yo creo que me va ya está una generación ya nació así una generación una generación